Para mí la tableta de dibujo perfecta debe tener buenos accesorios, un buen software, conectividad inalámbrica y una amplia superficie de trabajo. Hola mi nombre es Héctor y esta podría ser la mejor tableta de dibujo que he podido probar hasta ahora. Hace unas semanas Sense Labs me contactó y pude hacer el unboxing de la Sense Labs Medium, una tableta nueva de una empresa emergente. De acuerdo a lo que me comentaban ellos vienen de la misma compañía o es una empresa hermana de la marca X-Pen y con esta tableta pretenden no solo competir contra sino superar a Wacom en su propio juego. Rápidamente una tableta gráfica funciona para poder interactuar con tu computadora mediante un lápiz mientras tus ojos ven un monitor frente a ti. Estas tabletas nos funcionan para el dibujo, la fotografía y cualquier programa compatible. Si quieres saber más de ellas puedes ver mi antiguo video de guía para herramientas de dibujo. La Sense Labs Medium es una tableta de 279 dólares. No es barata además que se le agregan los costos de importación e impuestos a nuestros países latinos. Pero aún con todo esto sigue siendo más barata que la tableta contra la que compiten especificaciones, la Intus Pro de Wacom. Por eso mismo debemos considerar esta como una tableta de gama alta. ¿Qué hay en la caja? La Sense Labs Medium incluye dentro de su caja la tableta, un cable USB-C a USB tipo A de 2 metros de largo, un adaptador USB-C a USB tipo A de 2 metros de largo, un adaptador USB-C a USB tipo A de 2 metros de largo, un adaptador USB-C a USB-C, un guante de dibujo, una estampita, 10 puntillas de repuesto, 6 de ellas tradicionales y 4 texturizadas, un anillo para remover las puntas, un receptor inalámbrico, dos plumas digitales, una con dos botones y una con tres botones, un estuche muy bonito para guardar tus plumas y una funda de tela donde poder cargar todos tus accesorios. También Sense Labs tiene a la venta otra versión de esta tableta mediana, la cual incluye un control remoto muy interesante, con 8 teclas personalizables y una ruedita muy similar a la de la Surface de Microsoft. Este paquete te costará otros 80 dólares o bien lo puedes comprar por separado. Recuerda que puedes encontrar los enlaces de compra en la descripción, con los cuales también me ayudas a seguir haciendo videos como este sin que a ti te genere ningún costo extra. Experiencia de uso Al momento de dibujar con la Sense Labs mediana notarás que todo funciona de manera perfecta. El área activa de la tableta es de 10.3 x 8.5 pulgadas, que es 2 pulgadas más grande que es equivalente a la Intus Pro de Wacom. Para que te des una idea, esta es la tableta comparada con la Intus S y un iPad de 13 pulgadas. La superficie de la tableta tiene una ligera textura, la cual ya es estándar para todas las tabletas de dibujo de todas las marcas. Tanto con las puntas tradicionales como con las grises sentirás un poco de fricción al momento de usar la tableta. Esto es para tener mejor control sobre tu dibujo. Sin embargo, notarás con las puntillas blancas que hay a la vez un poco más de fricción y se sienten un poco más suaves. Este detalle me da la sensación de que este tipo de punta se acabará desgastando más rápidamente que las puntillas negras. Pero esto es en realidad algo bueno, pues a veces no notas cuando debes cambiar las puntas y podrías acabar rayando tu tableta como yo lo hice con mellentos. También no pude evitar notar que las puntas de Sense Labs se parecen demasiado a las puntillas de Wacom. Intenté ver si estas puntillas serían compatibles entre sí y puedo decir que sí puedes remover las puntas de una y usarla con la otra de manera distinta. En especial teniendo en cuenta que las puntillas de Sense Labs son mucho más baratas que las de Wacom. Así que bien, podrías comenzar a comprarlas para usarte dinero y aún así tener puntillas originales. De hecho, no solo eso, sino que también puedes utilizar la pluma de una Intos y utilizarla en tu tableta de Sense Labs. El único inconveniente es que no podrás ajustar los atajos de teclado ni la presión en la pluma. Pero sigue siendo increíble que esto funcione. Por el otro lado, las plumillas de Sense Labs no funcionan con las tabletas Wacom. Por cierto, vale la pena destacar que la Sense Labs incluye dos plumas en vez de una. La primera es más delgada, similar a la de un iPad. Y la segunda es más gruesa, similar a la de la Intos Pro. Las dos plumas se pueden configurar de manera distinta, lo cual es muy bueno por si quieres tener diferentes configuraciones en cada una. La segunda, además, tiene tres botones en vez de dos. Esto, por lo regular, es muy demandado por muchos artistas 3D. Desgraciadamente, yo no hago modelado tridimensional. Intenté usar la pluma en SketchUp, el único programa de construcción que sé usar. Y honestamente, puedo decir que no logré usar la plumilla de manera funcional. Esto no me sorprende, pues SketchUp no está pensado para utilizarse con plumas. Sin embargo, aquí te dejo en la descripción el video de 3DEX, el cual hizo un review de esta tableta únicamente en ZBrush. Hacer líneas con la Sense Labs es muy preciso y fácil de controlar con sus 8000 niveles de presión. Nuevamente, un estándar dentro de este tipo de tabletas de gama media y alta. A comparación de otras tabletas que pueden tener un pequeño desfase entre el lugar donde pones tu pluma y el monitor que hay frente a ti, esta tableta casi no tiene ningún tipo de parallax. Además, que si te preocupa que tu mano pueda llegar a temblar, siempre puedes poner un estabilizador de línea en los programas profesionales como Photoshop y Affinity Photo. Hablando de las aplicaciones de Affinity, me encontré con algo muy extraño al momento de intentar usar la goma. Y es que las dos plumas de Sense Labs tienen en la parte de atrás una superficie que parece un botón. Este extremo de la pluma es en realidad una goma la cual puedes usar en diferentes programas para cambiar de herramientas fácilmente o personalizar el botón a tu gusto. Y como dije, noté que específicamente en las aplicaciones de Affinity para Mac, la goma no funciona. Esto me parece extraño, puede ser en las versiones de Windows 10 y en otros programas que puede probar si funciona de manera correcta. Esto bien podría ser aunque mi Kung Fu ya es muy muy viejita y ya no se puede actualizar al último sistema operativo de Mac OS Big Sur. Pero también faltaría ver si tanto esta tableta como las de otras marcas funcionan de manera correcta con las nuevas computadoras de Apple con el chip M1. Sigamos. En cuanto a la conectividad inalámbrica de la tableta estoy muy impresionado, pues no pude notar ninguna diferencia entre usarla con el cable a con el receptor inalámbrico. Tanto en Mac como en Windows funciona excelentemente bien, pues en vez de usar el Bluetooth de tu computadora se comunica exclusivamente con el pequeño adaptador. Sin embargo, como punto negativo, el cable no me parece que esté en la mejor posición, pues estorba al momento de intentar utilizar la tableta. En su sitio web hay anunciado un cable USB-C en un ángulo de 90 grados y no entiendo por qué no incluyeron mejor ese en vez de este cable. La batería de la tableta tampoco es algo que le va a preocuparte, pues te puede durar fácilmente una semana o un aproximado de 15% de gasto por día. Además que puedes configurarla para que entre en su pozo después de unos minutos y así a usar más batería. Drivers e instalación Aunque la pluma y los accesorios de la Sense Labs Medium funcionan muy bien, aquello que me dejó un mejor sabor de boca fueron los drivers y la instalación. Los drivers funcionan de manera impecable, fácil de usar, agradable a la vista y muy completo. La instalación es sencilla siguiendo la carta de agradecimiento. Podemos usar la tableta con Windows, Mac y Linux. Después podemos escoger entre una instalación guiada y una instalación manual. Siendo que la primera nos explicará cómo funciona la tableta al igual que un ejemplo de varios programas compatibles. En el driver de la tableta podremos configurar los botones de las dos plumas al igual que la sensibilidad de cada una de manera independiente. Podemos ver el estado de batería de la tableta y configurar botones para atajos. E incluso personalizar la intensidad del brillo y el color de las esquinas de la tableta al momento de estar prendida. Además, todo esto, las plumas, la tableta y el color del brillo se puede personalizar de manera independiente a cada uno de los programas que estemos utilizando. Como consejo rápido te recomiendo ir a la sección de preferencias, área de la tableta y seleccionar la opción de proporción de pantalla. De esta forma tu tableta será una copia del monitor que tengas, así sea más cuadrado o más alargado. En esta misma opción es donde podrás escoger el modo de auto de batería. También puedes configurar la curva de presión del lápiz, algo que no puedes hacer en las tabletas de Wacom. Puntos negativos No todo es bueno en esta tableta de Sensei Labs y creo que hay un par de detalles que vale la pena mencionar para mejorar a futuro. En primer lugar está el cable incluido, me hubiera gustado que fuera el otro modelo en vez de este. En segundo lugar está el indicador de batería que en mi experiencia puede llegar a brincar de un lugar a otro, por ejemplo del 15 al 7% sin pasar por los intermedios. También hay un indicador en la parte superior de la tableta que dice el estado de la batería y se ilumina de color rojo cuando está por agotarse. Sin embargo, si estás usando tu tableta este led simplemente no se ve. Hubiera sido bueno que en vez de eso las cuatro esquinas se iluminaran de un color para avisarte del estado de tu batería. En tercer lugar nuevamente está la falta de compatibilidad de la goma con los programas de Affinity en Mac. Aunque como ya dije puede que esto tenga que ver con mi computadora que ya no se puede actualizar y no con la tableta en sí. Conclusiones A mi parecer esta tableta de Sense Labs te da todo por lo que estás pagando. Una buena cantidad de accesorios, una buena funcionalidad, dos plumas en vez de una y un driver impecable. Ahora bien hay un punto muy importante que mencioné al principio y es que esta es una tableta de gama alta para profesionales de alto nivel que están dispuestos a gastar una alta cantidad por su tableta de dibujo. Esto puede llegar a cambiar pues es el primer producto de la marca y como su nombre lo dice es el tamaño mediano. Por lo que puede que a futuro veamos un tamaño pequeño más económico. Pero mientras tanto si vas a gastar $279 en una tableta o incluso más dependiendo de los gastos de importación, envío e impuestos dependiendo de tu país. Puede que te convenga usar un poco más e ir comprando un monitor digitalizador barato o un iPad de gama baja. Esta tableta en mi opinión la podrán aprovechar mejor los fotógrafos o diseñadores profesionales que trabajan en un monitor muy grande con una muy buena reproducción de color para imprimir sus obras. Y que no quieren sacrificar la calidad de su trabajo comprando un monitor barato que no les va a dar la resolución suficiente para lo que ellos necesitan. Esta tableta creo que no debe ser vista como una alternativa económica a las tabletas de Wacom. Sino como un competidor que quiere quitarle el trono a Wacom como la mejor marca de tabletas digitalizadoras. Y que dicho sea de paso sigue siendo más económico con un mejor driver y mejores accesorios. Así que mucho cuidado Wacom. Y esto fue todo de mi parte, recuerda que puedes encontrar los enlaces en la descripción. Gracias por tu tiempo, mi nombre es Héctor y seguiremos aquí hablando de tabletas para dibujo y para otras áreas creativas. Gracias por ver el video.